¿Qué es el TPV virtual? ¿Qué significa? Que bajo un solo panel de control, unifica muchos métodos de pago, como veis en la imagen. ¿Qué nos permite esto? Vender a nivel no solamente local, como sería el caso, sino también a nivel global. Perfecto. Un poquito acerca de nosotros. Como decía, somos un TPV colectivo, más de 10.000 tiendas por toda Europa, oficina principal en Holanda, oficina internacional en Málaga. Esto nos permite conocer un poquito más en detalle a nuestras tiendas, qué hacen, cómo venden, qué problemática tienen, incluso conocer un poquito más a fondo qué tipo de método de pago necesitamos realmente para poder vender en Europa. ¿Qué más os cuento acerca de nosotros? Os cuento que tenemos integración tanto para grandes corporaciones como para empresas que están empezando. Entonces, todo tipo de comercio es bienvenido siempre en Multisave Pay. 1492. Un joven se presenta delante de la reina Isabel y le dice, quiero que me equipes con la mejor flota que tengas, con la mejor tripulación que tengas, que me des la última tecnología en navegación, porque soy un comerciante, tengo una idea de negocio y quiero ir a por ello. Y la reina le dice, yo tengo otra idea, mejor cógete el barquito que usa mi hijo para ir a pescar, de remos, y mira a ver qué puedes hacer con eso. ¿Con quién te identificarías tú? ¿Tú serías como Colón, que se quería equipar con la última tecnología de su época? O tú seguirías los consejos de una reina, que aparentemente lo sabe todo, y cogerías el barquito de remos. Quizá el barquito de remos nos dé un poquito de miedo, pero bueno, como nos lo dice la reina, pues nosotros lo hacemos. Es la opción más inmediata, es la opción más barata, y quizá lo cogemos. Tengo aquí estas dos huchitas, vamos a decirlo así, para identificar qué tipo de Colón somos. Si somos el Colón ahorrador, que quiere un poquito coger el riesgo, o somos el Colón que realmente no sabe a lo que se afronta, a lo que va a afrontarse, pero que realmente quiere ir bien equipado con la última tecnología. Tiendas, me voy a dirigir a vosotros directamente. Vamos a ver estos seis puntos. ¿De acuerdo? Vamos a ir echando una monedita, me lo vais a ir diciendo vosotros, para ver qué tipo de Colón o qué tipo de persona creéis que somos realmente. Vamos a ver el primer punto directamente. Tarjetas de crédito. Tengo una pasarela de pago y vendo con tarjetas de crédito, perfecto, pero ¿con qué tipo de tarjeta de crédito? ¿Sabíais que existen muchos tipos de tarjetas de crédito? ¿Nuestra pasarela acepta todo tipo de tarjeta de crédito o solamente un solo tipo? De estas cinco opciones que aquí os enseño en la pantalla, ¿qué tipo sabréis identificar que realmente sepáis que estáis aceptando? ¿Quizás solo la primera, tarjetas de débito y de crédito, que es la que quizá todos conocemos? ¿O somos capaces de aceptar tarjetas comerciales al mismo precio que estamos procesando las tarjetas de débito o de crédito? ¿Lo creéis así? Yo lo dudo un poco, puesto que las tarjetas comerciales, las tarjetas de empresa, las tarjetas europeas, las tarjetas no europeas, realmente tienen un coste de transacción bastante más caro que una simple tarjeta expedida en España, que sea de débito o de crédito. ¿A quién creéis que le pertenece, en este caso, la monedita? ¿A Cristóbal Colón, que coge el bote de remos y solamente de estas cinco opciones solamente acepta un tipo de tarjeta de crédito? ¿O al Colón, que realmente acepta las cinco y se asegura que, en cuanto a tarjetas de crédito, está cubriendo el 100% de su mercado? Yo creo que al segundo, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Lo vamos a echar aquí. Vamos a ver qué pasa al final. Vamos a ver las pasarelas de pago. Hemos hablado mucho de esto. ¿Crees que personalizar la pasarela es igual a confianza? ¿Realmente una pasarela personalizada nos puede generar más ventas? Hemos escuchado que no, que generar ventas no es una cuestión de magia, no poniendo un par de herramientas más es simplemente mágico, vamos a vender más. Pero me lo vais a decir vosotros. En la imagen de mi izquierda, la vuestra también. En la imagen de mi izquierda, ¿quién sabría decirme cómo termino la compra? Porque es una pasarela real, ¿de acuerdo? ¿Cómo, dónde le tengo que dar para terminar la compra? ¿Qué estoy comprando? ¿Cuánto me cuesta? ¿Desde qué URL, desde qué web estoy comprando? ¿Sabréis identificarla? O a lo mejor es un virus, o a lo mejor me he equivocado de página, o a lo mejor me la he saltado, o a lo mejor me ha llevado a otra página porque está pirateada y al final acabo registrándome en el IDARLIN y yo quería comprarme un bolso. ¿Creéis que genera confianza? ¿Qué tal la de la derecha? La conocemos un poquito más, ¿verdad? Pero sigo sin saber cuánto estoy pagando. Sí que veo, identifico los logotipos de las tarjetas de crédito y de débito, pero tenemos la misma pregunta que antes. ¿Las estoy aceptando todas? ¿Como tienda? ¿Y como consumidor final? ¿Me da un poco de miedo comprar online? Vamos a ver este ejemplo. Entre este y este, vamos a ver qué diferencias hay. A ver si encontramos las siete diferencias. La de la izquierda, ¿de acuerdo? Podemos identificar que tiene unos colores, unas flores, un pájaro. Te identifica qué página web es. Probablemente, esto ya es la pasarela, ¿de acuerdo? Probablemente, bueno, seguramente sigue un poquito la misma dinámica de toda la web, floral, etcétera, etcétera. Te identifica el logotipo de la empresa, te identifica qué método de pago has elegido, te dice qué importe es. En la de la derecha incluso tienes un dibujito de lo que estás comprando, tienes el importe de lo que estás pagando, tienes incluso información acerca de la empresa, es decir, puedes volver incluso a la página web donde estabas. Entre esta y esta, ¿quién crees que es el Colón que va preparado con la última tecnología? ¿Y quién creéis que es el Colón que optó por el bote de Remus porque era más barato? Pues vamos a echarle un par de moneditas más, ¿de acuerdo? Porque sé cuál es la respuesta. Vamos más. Conquistar más mercados. ¿Qué pasa si lo anterior, lo que hemos visto, vale, voy a aceptar los cinco tipos de tarjeta de crédito que hemos visto, vale, voy a personalizar la pasarela, ¿qué pasa con ese porcentaje que no es culpa mía? Es decir, ¿qué pasa si un usuario está comprando, voy a coger el metro y de repente el internet se me corta? ¿Qué pasa si voy a pagar y me doy cuenta que la tarjeta de coordenadas, o me doy cuenta que incluso la tarjeta de crédito me la ha dejado en la oficina? Ahora, vaya, ¿qué pasa si no tengo el teléfono malo donde recibo el código de seguridad 3D? Todos estos casos se pueden ir pasando. Y yo pienso, vamos a ver, tengo buen tráfico en la web, tengo muchísimos productos, acepto tarjetas de crédito, ofrezco envío gratuito, hago todo lo posible por vender, y aún así tengo un porcentaje de abandonos de compras muy alto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo hemos respondido, ¿verdad? Pueden darse muchísimas situaciones donde veamos que realmente no es culpa de la tienda, sino que realmente el usuario no ha podido finalizar la compra, aunque expresó el deseo de hacerlo. ¿Qué os proponemos? Simplemente un enlace de pago. Es una idea muy sencilla, donde directamente se recibe de manera automática, en los 45 minutos, un email al usuario que lo deja exactamente donde paró su compra. Es decir, va a copiar la dirección que ya puso, va a copiar el método de pago que ya eligió, va a copiar, por supuesto, el producto que ya eligió. ¿Y qué os proponemos? Pues recuperaros hasta un 48% de estos pagos que no han sido completados. Os pongo un ejemplito rápido. Imaginaros una tienda, ¿de acuerdo? Mil pedidos al mes. Perfecto. Tengo un 90% de transacciones completadas. Perfecto. Son 900 pedidos. Tengo simplemente un 10% de abandonos de carritos de compra. Ya tengo las tarjetas de crédito, ya tengo la pasaría personalizada, que está genial. ¿Pero qué pasa con ese 10%? No lo sé, pero voy a intentar recuperarlo. ¿Por qué? Pues porque es dinero para mí. Perfecto. Con este enlace de pago vamos a poner unos números bajitos, más conservadores. No os voy a decir que voy a recuperar el 48%, que es nuestra media. Vamos a poner un 30%. Vamos a decir que recuperamos 30 pedidos simplemente al mes. Imaginamos que tenemos un precio medio de 100 euros, lo que nos da unos 3.000 euros extra al mes. ¿Es buena idea? Según lo que estamos haciendo ahora mismo, con el mismo gasto que tenemos en posicionamiento, con los mismos productos, etcétera, etcétera. ¿Os gustaría recuperar 30 pedidos más al mes con esta herramienta, con un enlace de pago? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sería una manera de protegerse, una manera de seguir recibiendo más ventas. Esto ya está lleno y esto no mucho. ¿Qué más os proponemos? Vamos a imaginarnos un caso, un caso que es verídico. Estoy un cliente, un cliente que vive en España, un cliente que es de Dinamarca, por ejemplo, y se va de vacaciones. Se va de vacaciones a Grecia y empieza a llover. Empieza a llover y dice, bueno, pues para mi casa me voy a comprar unos LEDs. Me voy a comprar unos LEDs, pero como está en Grecia, su tarjeta de crédito es de Dinamarca y está haciendo el envío a España, todas las pasarelas lo catalogan como fraude. Él quiere comprar, lo intenta una y otra vez, lo intenta una y otra vez y nada. No puede ser. ¿Nos está pasando eso a nosotros? ¿Sería una transacción fraudulenta? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Lo sabemos? ¿Debería aceptarla? ¿No la debería aceptar? Nosotros os proponemos el poder ajustar estos filtros de fraude. ¿Por qué? Pues porque esto es una situación verídica. Realmente era mi jefe, que es de Dinamarca, estaba en Grecia y estaba intentando comprarse una LED para su casa, que vive en Málaga. Y no pudo. Simplemente no pudo. Entonces, como este tipo de compras se dan muchísimas y no son fraudulentas. Es un porcentaje de ventas que no estamos haciendo simplemente porque quizá nuestra pasarela esté cortando o denegando este tipo de ventas. Entonces, ¿creéis que esto sumaría al final de mes en nuestras ventas? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a seguir echando. ¿Qué más os queremos proponer? Ya hemos hablado bastante de los métodos de pago, pero no es algo que nos acaba de convencer. Esta mañana nos contaba un cliente que ha venido al evento. Nos decía, sí, yo quiero vender en Holanda, pero es que yo a ideal no lo conozco. Es que no me fío. Es que esos métodos de pago no me acaban de convencer del todo por el simple hecho de que no estamos acostumbrados. ¿Qué tal si utilizamos un poquito la empatía? ¿Qué tal si nos ponemos en los pies de los otros? Y decimos, bueno, ¿y si fuera yo el que soy el forzado a comprar con este método de pago? Yo no me fío. Yo no tengo cuenta. Yo no sé realmente cómo tengo que abrirla o si tengo que tener un banco determinado o si tengo que esperar o firmar algún tipo de contrato. ¿Qué pasa con todos esos, en este caso, holandeses o belgas o cualquier otro país en Europa? ¿Qué le pasa a eso? O sea, ellos tienen un método de pago preferido, pero como nosotros no lo acabamos de ver, pues simplemente no lo integramos dentro de nuestra pasarela. ¿Creéis? ¿Creéis que es buena idea? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de esto. Por ejemplo, en Holanda, el no fiarnos, el no conocer, el no informarnos, nos puede hacer no llegar al 86% de los posibles, de los potenciales compradores. El 86% están utilizando este método de pago. ¿Creéis que es interesante tenerlo? ¿Preferimos llegar al 20% simplemente porque es que no sé mucho? ¿Qué sería más inteligente, implementarlo o no implementarlo? ¿Intentar adaptarnos a dónde vendemos o no hacerlo? Yo creo que seguiría siendo mucho más inteligente intentar integrarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Alemania? Si nos fijamos aquí en este gráfico, un 10% compran con tarjetas de crédito y de débito. ¿Creéis? ¿Sigue siendo inteligente no establecer los métodos de pago que realmente se utilizan en estos países? La respuesta a estas preguntas de muchos de los merchants suelen ser Sí, pero es que estoy realmente contento con mi TPV y ya lo haré. Perfecto. Al final del día es una decisión vuestra, propia, pero ¿os ayudará a incrementar ventas? ¿Os ayudará a favorecer la satisfacción de compra del cliente? Yo creo que no. ¿Qué sigue pasando en Bélgica? Tenemos otro método de pago. Aquí nos dicen, pues igual, que simplemente el 30% utilizan, un 35% utilizan tarjetas de crédito y de débito, un poquito más que en Alemania, pero siguen habiendo otros métodos de pago. Y así, pues podemos seguir hablando como Portugal, como Francia, como Italia. Seguimos queriendo ser internacionales con el barquito de remo. ¿Qué nos pasa? Que tenemos muchísimas más probabilidades de hundirnos que de llegar a nuestro destino. ¿De acuerdo? Perfecto. Aparte de los métodos de pago, aparte de la personalización, aparte de la ayuda en cuanto a los filtros, el poder personalizarlo, existen muchos otros métodos de pago, muchas otras formas de poder seguir incrementando nuestras ventas. Uno de nuestros propósitos, uno de nuestros objetivos, es incluso implementar el e-invoicing, que nos va a ayudar también a abrirnos a otros mercados, y la posibilidad de mandar facturas por mensaje, por email, etcétera, etcétera. Es un proyecto que también tenemos. Un proyecto que también hemos desarrollado propio, Multisave Pay, es un monedero de acuerdo de pago rápido, el Fast Checkout, como su propio nombre indica. Esto que nos permite que solamente registrándonos una vez, vamos a tener almacenados todos nuestros datos, y simplemente con un usuario y contraseña, podemos ir comprando donde esté implementado el Fast Checkout. Hay más de un millón de usuarios a día de hoy, sobre todo en Europa, y es una manera de fidelizar clientes. Y esto siempre va a hacer que sigamos sumando e incrementando nuestras ventas. ¿Qué otro proyecto tenemos? Pues simplemente integrar un TPV nativo dentro de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Esto es bastante útil para todas aquellas tiendas que sean aplicaciones. Esto también es bastante interesante, es una de las propuestas que tenemos, a través de un código QR, escanearlo y poderlo comprar. ¿Cómo? Pues también a través del sistema Fast Checkout, el monedero rápido, también nos va a permitir hacer este tipo de publicidad. ¿De acuerdo? Vamos a recapitular un poquito. Hemos visto algunos puntos, y queremos determinar qué tipo de colón somos. Si el colón que se aseguró, aunque no sabía lo que se afrontaba, se aseguró de que tenía la última tecnología, o el colón que le hizo caso a la reina, utilizó el mismo sistema de siempre, que era el botecito a remos, y no tomó otra medida de protección. ¿De acuerdo? Entonces, personalizar la pasarela. ¿Hemos dicho que nos ayuda? ¿Creéis de verdad que nos ayuda? ¿Creéis que no personalizarla no tiene ningún impacto negativo en nuestra tienda y en nuestras ventas? ¿Prevención del fraude? Todos sabemos que tenemos que prevenir el fraude, y todos sabemos que es algo que realmente hay que hacer, pero realmente los filtros que estamos utilizando no nos están bloqueando ventas reales, ventas que no son fraudulentas. ¿Será adaptativo? Esto no lo hemos desarrollado mucho, pero sí que se ha hablado mucho durante el día de hoy. Es vital que nos adaptemos, que tengamos una pasarela que realmente se adapte a todo tipo de dispositivos. Alcanzar nuevos mercados, tarjetas de crédito. ¿Sabemos qué tipo de tarjetas de crédito realmente estamos aceptando? ¿O simplemente es un porcentaje muy pequeñito de la tipología de tarjetas de crédito que existen? ¿Podemos mirarlo? ¿Podemos determinarlo? ¿Podemos saber si la causa real de todos esos abandonos de compra quizá no es ese? E-mail de segunda oportunidad. Es simplemente una herramienta que nos va a ayudar a intentar recuperar todos esos clientes que no finalizaron su compra. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis podido un poquito identificar? Ha pasado que el colón que se fue con el barquito a remos no llegó. Y ha pasado que el que se equipó bien, aunque no le hizo caso a lo que se conocía, sí que ha conseguido un poco más de dinero. ¿Qué tipo de colón queremos ser? Esa es la pregunta que os dejo a vosotros. Gracias. 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 Gracias.